Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo voy a fuego Dime que tú juegas y yo juego, no lo dejemos pa' luego Que la luz ya se fue, y la noche llegó Quiero saber si usted, siente lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos, después de la playa Si no nos secamos, yo te traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabler, solfear, bebé Dime pa' dónde vamos, después de la playa Si no nos secamos, yo te traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabler, solfear, bebé Dime pa' dónde vamos, después de la playa Si no nos secamos, yo te traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabler, solfear, bebé Te voy a dar tabler, solfear, bebé Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo voy a fuego Dime que tú juegas y yo juego No lo dejemos pa' luego Que la luz ya se fue Y la noche llegó Quiero saber si usted, siente lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos, después de la playa Si no nos secamos, yo te traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabler, solfear, bebé Dime pa' dónde vamos, después de la playa Si no nos secamos, yo te traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabler, solfear, bebé Te voy a dar tabler, solfear, bebé Te voy a dar tabler, solfear, bebé Yo te voy a dar tabler Ite aquí,undert, solfear, bebé Gracias.